Música Bueno, casi ya después de dos años de autogestión, nos avisaron que había un rumor de que a las dos de la mañana posiblemente hubiese un desalojo, no tuvimos la orden de aviso ni nada como se había hecho antes, así que vinieron algunos 30 compañeros a hacer guardia hasta las 3 y media de la mañana, no pasó nada, quedaron los compañeros nomás que hacen seguridad y a las 5 de la mañana cayó todo el operativo con más de 500 efectivos para desalojarnos de la fábrica. Lo último que teníamos era la ley de expropiación que fue vetada, sin eso casi ya que no teníamos amparo y después lo que es el PRO había sacado una ley por 90 días para que no sufriéramos ningún tipo de desalojo, al vencerse ese plazo y no haber ningún tipo de renovación, actuaron enseguida con el desalojo que tenían planteado ya el año pasado. Esto es medio raro lo que estamos tratando de averiguar ahora con los compañeros de cómo fue realmente la orden de desalojo, sí, cayeron con la orden, pero bueno, todavía tenemos nuestras dudas de cuán legal fue todo el desalojo, porque nuestros abogados estaban notificados, supuestamente Ritondo y el ministro de Trabajo Villegas nos habían garantizado que no se iban a meter, que no iba a haber desalojo y bueno, acá está la respuesta con los compañeros otra vez en la calle. Lo mejor que nos había pasado era empezar a trabajar de manera autogestionada más allá de todas las dificultades que teníamos. La idea es seguir resistiendo como hicimos desde el principio, no bajar los brazos porque cada vez contamos con más apoyo, tampoco nos va a intimidar tanto movimiento de fuerza policial porque no somos ningunos delincuentes, somos todos trabajadores, lo ves acá todos los días, así que la idea es resistir y cuando llegue el momento convocar a la mayor cantidad de gente posible y acompañar, o sea, no queremos que se caiga de Acoplado del Oeste porque sabemos que es la punta a otras experiencias de otras cooperativas como Alvauen, así que la idea va a ser como siempre, desde el principio, no irnos a nuestra fábrica y seguir resistiendo.